Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados. Las temperaturas se mantienen, las máximas llegan a los 13 grados y las mínimas a los 3 grados. Vientos moderados del norte. En Chipiona también se esperan cielos despejados. Las temperaturas llegan hasta los 12 grados de máxima y los 5 de mínima. Vientos moderados del norte. En Rota las máximas alcanzarán los 14 grados y las mínimas se sitúan a los 3. Cielos despejados y los vientos serán moderados de noroeste. Y en Trebujena también veremos cielos despejados. Las máximas alcanzarán los 14 grados y las mínimas los 2. Los vientos serán moderados del norte. Y mañana viernes 15 de enero de 2021 amanecerán Sanlúcar a las 8.37 horas y la puesta de sol será a las 18.33 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 4.46 horas y la siguiente pleamar a las 17.12 horas. La primera bajamar será a las 11.25 horas y la siguiente bajamar a las 23.22 horas. Mañana tendremos 9 horas y 56 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.35 horas. Música Música